Don't you wish your girlfriend was hot like me, don't you? Salud ¿O quieren que sea niña buena? I don't think so Porque yo soy parrandera, rebelde y atrevida Para todas mis parranderas Para todas las rebeldes Eso de ser niña muy buena no apetece Como que aburre y a veces hasta confío Ser parrandera la neta si me orgullece Noche tras noche sea por gusto o por dolor Hay muchas morras que ya se les hace tarde El que no exista una rebelde como yo Y es que la neta de todas yo soy su madre Reinas potrantas peligrosas aquí estoy Soy atrevida y que me gusta me le aviento Lo que yo quiero lo consigo, sí señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Que necesita una mujer tal como yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida Soy rancherota y lo llevo en el corazón Champaña amarga es pa' las viejas presumidas Puro tequila es lo único que tomo yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más me defiendo como gata boca arriba Echense un rey con las mujeres como yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida Soy rancherota y lo llevo en el corazón Champaña amarga es pa' las viejas presumidas Como tecate con su sal y su limón Soy parrandera, soy rebelde y atrevida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más me defiendo como gata boca arriba Echense un grito las mujeres como yo